¿Quién en un beso entrega su alma? ¿Quién te dice te quiero? Con todo su anhelo, con todo su amor ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién pelará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas invernal? ¿Quién te miente que te ama? Con fe y con ternura igual Sabes que te necesito No puedo vivir Ya jamás sin ti Tu vida Quiero que comprendas Este gran cariño Que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién ves para ti? ¡Gracias!